Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva edición de Deporcast, hoy martes diez de septiembre del dos mil diecinueve, este es el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano hoy día con la selección, los saluda Eduardo Combe, y acá en el programa tenemos en contacto desde Estados Unidos con José Luis Saldaña, antes de pasar con José Luis, si nos escuchas desde Spreaker, SoundCloud, Spotify, iTunes, o Google Podcast, dale al botón seguir para que no te pierdas ningún episodio de Deporcast Radio que llega gracias a Depor.com, el portal deportivo más leído del Perú, hoy a las veintidós horas diez de la noche, en horario no muy usual, la selección peruana jugará ante Brasil, y quién mejor que José Luis Saldaña desde Los Ángeles, para decirnos el once titular del equipo de Ricardo Gareca, que tiene por ahí alguna sorpresa. José Luis, ¿cómo estás? José Luis. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, por supuesto, que todo el Eduardo, no sé si me llegan a a escuchar del todo bien. Te escucho perfecto. ¿Me copias? Sí, perfecto. Ahora sí, amigo, vamos, estamos tratando de movernos un poquito hasta un lugar donde el audio, digamos, no tenga ninguna complicación para que los oyentes de Depor puedan enterarse sobre qué posible variante podría darse en el once que hoy presente Ricardo Gareca, como bien apuntadas Eduardo, en un horario inusual. Diez de la noche en nuestro país, ocho de la noche en Lima, y según lo que nos pudimos enterar, Ricardo Gareca inició el once con Pedro Valés en Largo, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abrán, Miguel Trauco, Renato Tapia, Pedro Aquino, Yosimar Yotun, Gabriel Costa, Edison Flores y Raúl Ruiz Díaz. No, no nos hemos confundido, no hemos dado, no nos ha faltado un nombre, pero sí, seguramente los oyentes, este, amigos deben de estar preguntándose, ¿y dónde está Cristian Cueva? ¿Qué pasó con Aldo Corso? Que ayer estaba, se había anunciado en el once, cambiará el sistema según lo trabajado hoy por la mañana compañero, sí, pasaría de un cuatro, dos, tres, uno, a un cuatro, tres, tres, el el que se metería entre los centrales, digamos, el seis, el que sobraría sería Renato Tapia y los dos mixtos Yosimar Yotun y Pedro Aquino. Ajá, en casa sorpresa lo de Cristian Cueva, ¿no? Un jugador que solamente había sido suplente en el partido de Estados Unidos, el Connecticut el año pasado, que como curiosidad, había recibido una amarilla, y por primera vez, Aquino Tapia, titulares en la selección. Asumo, asumo, que vamos a ver un Perú, más allá del rival, un poco más cauteloso. Sí, me parece que entendiendo también qué tipo de rival es el que está al frente de Eduardo, lo conversábamos incluso con colegas que también están siguiendo acá la selección, desde el día viernes, incluso, esa posibilidad de que cambie el sistema. Pero cuando ayer nos enteramos que mantenía a Ricardo Vareca el 4-2-3-1 y que Aldo Corso aparecía por derecha, entendimos que por ahí podría pasar la cautela de no llevar tanta gente hacia ataque y que iba a mantener. Sobre todo lo que por lo que había dicho Ricardo Vareca en conferencia de prensa, cuando dijo que a veces era más sencillo, digo, entender, hacer variaciones o jugar con incluso con tres al fondo cuando uno está en clubes, porque tú tienes la particularidad y la facilidad, sobre todo, por decirlo de alguna mejor manera, de tenerlos en el día a día del trabajo. Con selecciones hay que agruparse cada dos, tres meses y a veces es más difícil así afianzar una idea de juego o cambiarla. Entonces, a partir de ello, también nos tomó por sorpresa cuando nos hemos enterado esta posibilidad de cambio de sistema. Ajá, ahora, eh, otra cosa viendo el once, es ya la confirmación de que Rui Díaz es, digamos, después de Guerrero y Farfán, el delantero elegido por Gareca, ¿No? Ya ha sido titular en estos amistosos, lo fue en la larga suspensión de Pablo Guerrero, en especial a fines del año pasado, y justo ayer Gareca habló de él también en la conferencia. Así es, Eduardo, me quedo con dos personas que ayer se refirieron a Raúl Rui Díaz y creo que hay que valorar lo que se dijo porque no son cualquier persona. Ricardo Gareca y Guillermo Barros Esqueloto. Al técnico nacional se le preguntó cómo veía a Raúl Rui Díaz y él dijo, yo no puedo responderte a eso si es que tenía o no algún incertidumbre de cara al arco rival, porque esa es una respuesta, por valga la redundancia, desde el punto de vista de uno mismo, ¿No? Él no podía ponerse en el lugar de la otra persona, pero lo que él sí podría decir es que lo notaba muy tranquilo, muy seguro y lleno de confianza. A partir de ahí también uno podía deducir que no iba a ser alguna variante respecto a Raúl Rui Díaz, porque ahora es cierto que se le ha cerrado el arco, pero también es cierto de que colectivamente contra Ecuador no funcionamos como debíamos haber funcionado para que también los jugadores que estuvieron por todo el frente de ataque hayan podido rendir en plenitud. Guillermo Barros Esqueloto, porque ayer entrenó la selección en el estadio de Los Ángeles, Galaxy, también tuvo palabras para Raúl Rui Díaz, y destacó lo peligroso y el buen momento que atraviesa en la MLS, el delantero peruano. Claro, ahora, como te digo, está ya, ya es la confirmación, repito, el año pasado fue titular en los seis amistosos post-Rusia dos mil dieciocho, y otro jugador que, y otros dos jugadores que yo creo, o no creo, ni siquiera Gareca los cambia, y ya son puestos muy fijos, son Pedro Galece y Miguel Trauco, ya son varios partidos, casi quince seguidos, que ni siquiera los cambia, no, no sé cómo estarán Marcos López, Carlos Cáceres, o el mismo Patricio Álvarez, que sigue esperando su debut, que, que no se mueven, a menos esos dos, porque allá lo ha tocado hasta Cueva, y a Carrillo. Es verdad, es verdad, hay variaciones, pero que esto los motive, ¿no? Porque se demuestra que nadie tiene el puesto fijo, y el universo se incrementa para Ricardo Gareca, no solo del hombre por hombre, hombre, sino también a partir de una variante del juego táctico, por decirlo de alguna manera, a veces a los técnicos no le gusta mucho que se le hable de sistemas, pero sí hay variables tácticas en función del rival que está al frente, me parece que que hoy lo ameritaba el rival, como alguna vez fue ante Argentina, en Buenos Aires, en el penúltimo partido del proceso eliminatorio para Rusia de dos mil dieciocho, y en el debut de la Copa América contra Venezuela, compañeros. Claro, ahora, esta pregunta ha parecido un poco arriesgada, el jueves ante Ecuador, entre Flores, Costa y Cueva, cambiaban de posición, incluso mismo Ruidías acabó jugando algunos momentos desde media punta, no sé si se sabe o puede ver la posibilidad de que Costa o Flores al final terminen jugando como una especie de diez, hoy, en especial la adolescencia de Cueva, más allá del sistema. Habría que haber, ese es un interrogante, pero ese es algo habitual, Eduardo, ¿no? Que el rombo, ese ataque muy famoso que vemos normalmente en la pizarra de Ricardo Vareca, no solo es inventiva para desdoblar rápido, sino también uno pueda ponerse en el lugar del otro, o sea, es decir, la capacidad de desdoblarse e intercalar posiciones para perder así la referencia de los rivales en cuestión de ataque y defensa, en cuestión de defensa, perdón. Entonces, me parece que esa es una de las variantes de saber desdoblarse, cambiar constantemente de posiciones, que por ahí Flores incluso culmine como un nueve, que Carrillo se meta al centro, y creo que con Gabriel Costa, Edison Flores y Raúl Luías también podría ocurrir que en algún momento uno de los tres parta por todo el frente de ataque, pero desde metros más atrás, ¿no? Ajá, una cortita, sabiendo que allá son dos horas menos, ¿cuál es el itinerario de Perú para el partido de hoy día a las diez de la noche ante Brasil, allá en Los Ángeles? A ver, estoy con dos relojes, compañero, Eduardo. Estoy con un reloj en la mano izquierda, con el horario peruano, y con un reloj en la mano derecha del horario de Estados Unidos, porque no quiero perder la conexión de estar mirando el celular. En el peruano me dice que son tres, casi veinticinco, estamos, uno y veinticinco uno y veinticinco aquí en Los Ángeles, justo estábamos almorzando con el buen Pablo Caña, con los coreanos, que también han venido acá, el buen Mago Plomo, que te manda saludos, hoy conversamos con ti, Eduardo, te manda bastante saludos. Mi amigo, el Mago Plomo, le devuelvo los saludos. Sí, 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 un tipazo, la verdad. Hoy, ahorita que es hora de almuerzo, el clima está veintiún grados, nublado, ha bajado el sol, está hermoso, Eduardo, como para que te pongas los chimpunes, te vistas de corto y juegues una pichanga con tus patas, y eso encima se incrementa, me parece, aumenta el nivel y las ganas para ver fútbol hoy, porque va a ser en la noche, y encima en un escenario que tiene una capacidad para 70.000 personas, se han venido 35.000 entradas, sí, ajá, y según nos comentaba Nicolás Reyes, jefe de prensa de la selección. Otro saludo a Nicolás Reyes. Sí, un fuerte abrazo también para él, que la verdad, desde la Copa América viene haciendo, hay que decirlo, una chamba no buena. Espectacular, 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 atención para todos los medios, una predisposición única. Tipazo, tipazo. Sí, sí, sí. Una ventaja que nos permite a todos tener conocimiento sobre qué va a entrenar, a qué hora va a entrenar la selección, los cronogramas establecidos, y en ese ritmo nos enteramos que entre 5 y 45 y 6 de la tarde, aquí en Los Ángeles, es decir, 7 y 45 y 8 de la noche en nuestro país, la selección debería estar partiendo desde el Omni Hotel a la cancha donde hoy se mide ante Brasil. Ajá. José Luis, para acabar, ¿qué cuenta Zlatan Ibrahimovic? Ahí, impresionante, conveneros, la verdad que, a ver, impresionante, no pudimos robarle ninguna pregunta, el jefe de prensa nos había pedido que no hablaba y que lo iba a hacer Guillermo Barros Esqueloto, había que respetar eso, y la verdad que cuando salía, se transmite el tipo una energía, de por estuvo en el entrenamiento de Los Ángeles Galaxy, y a la salida del delantero, la verdad que la gente como lo admiraba, los niños se le acercaban, él atendía a todos, pero, y si bien se mostró un poco sorprendido por la cantidad de prensa que había, creo que, que también, este, habló mucho de su parte humana, el hecho de estar firmando con los niños, porque a veces tenemos más noticias distintas de Zlatan, ¿no? Como un delantero muy rudo, y todo eso, pero, pero también nos pudimos dar cuenta de ese otro lado del delantero, y la gran admiración que despierta acá en, en los hinchas de Los Ángeles Galaxy, sobre todo, ¿no? Perfecto, José Luis, te mando un abrazo y muchos éxitos hoy en la chamba. Un fuerte abrazo para ti, Eduardo, para todos los oyentes, por supuesto, de Depor, y ojalá, hoy, este bonito día que empezó acá en Los Ángeles, se cierre con un triunfo peruano, arriba Perú. Gracias, José Luis, cuídate, estamos viendo ya más tarde en Depor Gol con José Luis Saldaña, esto es Depor Casa, en vivo por Radio Depor, en lo último, la información, desde Los Ángeles, José Luis Saldaña, impecable como siempre, hoy día a las diez de la noche, hora peruana, ocho, allá en Los Ángeles, en el Memorial Coliseum, Perú, Brasil, por un nuevo amistoso de la fecha FIFA, hay que recordar, el once, va a ser con Galés en el arco, advíncula lateral derecho, centrales van a ser Zambrano, que vuelve al once titular, junto a Luis Abram, y Miguel Traugo como lateral izquierdo, hasta ahí todo igual, en la Copa América, la gran novedad viene del medio campo, con Tapia, Jotún, y Aquino, que por primera vez será titular, junto a Renato, y como extremos, Flores Costa, por izquierda Flores, por derecha, el uruguayo, y de delantero, Raúl, Mario Rodías, Micitis, que no anotan la selección desde marzo del año pasado, en el amistoso ante Islandia, cuatro, tres, tres, nuevo sistema, nos presenta el Tigre Gareca, en un partido difícil para toda la historia de Perú, es la primera vez que enfrentó Brasil en el año treinta y seis, que perdimos tres, dos, con Lolo y Alejandro Villanueva en la delantera, entre otros, ha sido difícil, ¿no? Brasil ha ganado treinta y dos de los cuarenta y cinco partidos que jugó ante Perú, que apenas ganamos cuatro, recordados todos, ¿no? En el cincuenta y tres, con gol de Luis Navarrete, en el setenta y cinco, con golazo de Teofilo Cubías en el tres a uno, en el ochenta y tres, gol de Julio César Uribe, y en dos mil dieciséis, con el gol polémico, gol con la mano de Raúl Ruidías, que generó la salida de Dunga, y la llegada del hoy entrenador del Scratch. Tite, toda la información de este partido, como siempre, en depor.com, en vivo, y con Depor Gol, también, pos y previa del amistoso, quizás uno de los más difíciles en los últimos años de la selección, contando los partidos contra Alemania, contra Holanda, ante Brasil, cinco veces campeón del mundo. Hay que recordar también que la selección volverá a jugar en octubre ante Uruguay, primero Montevideo, el doce y el quince, en Lima, en el Estadio Nacional, las entradas, los precios ya se conocen, desde noventa y nueve soles, las populares. No hay más que decir, más que, hoy ya también hay otros amistosos de selecciones sudamericanas, como Argentina-México, a las nueve de la noche, en Texas, Colombia contra Venezuela, en Tampa, a las ocho de la noche, Chile-Honduras, en Honduras a las ocho y treinta, y Bolivia-Ecuador en Cuenca, a las siete, todos los sudamericanos moviéndose en esta, aprovechando la fecha FIFA. Hoy día a las veintidós, repetimos, Perú, Brasil, en el Memorial Coliseum, en ese estadio debutó Aldo Corzo, en la selección peruana, ya por el dos mil nueve, en un amistoso ante el Salvador, entre otros, también Barros, Cristian Ramos, y Rebo Moreno, Ronald Quinteros, que la última vez que Perú jugó en el Memorial, y la última vez también que jugó en Los Ángeles, hoy Perú saldrá, repetimos, Galese, Advíncula, Zambrano, Abraham Trauco, Aquino, Tapia, Yotun, Costa Flores, y Raúl Ruiz Díaz, en la delantera, el equipo de Gareca, Gareca en sus partidos, sesenta y cuatro, con la bicolor, el séptimo de Brasil, ganamos uno, y perdimos cinco. Eso ha sido todo hoy, se despide Eduardo Combe aquí de Deporcas Radio, con toda la información desde Los Ángeles, con José Luis Aldaña, aquí desde la redacción de Depor, donde la información se mueve constantemente, y nosotros la traemos para ustedes. Recuerden, recuerden, no se olviden que si nos escuchan en Spreaker, SoundCloud, Spotify, iTunes, o Google Podcast, denle al botón seguir, porque aquí en Deporcas siempre tenemos las noticias calientitas, ¿ah? De lo que pasa en el fútbol peruano, así que los esperamos en un próximo episodio, y no olviden visitar Depor.com, en especial esta noche, con todos los amistosos, en especial el de la bicolor, ya que es el portal deportivo más leído del Perú. Adiós. Deporca. 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 Gracias.